Y ya se cosió el huacash Vamos a seguir cantando con música norteña A petición de los hermanos Claro que sí, nosotros venimos a cantar Ya ven que por eso no hablamos mucho hermano Así que vamos a aprovechar para cantar estos temas Que están solicitando todos ustedes Y este canto para complacerles a los hermanos de Antiguo Tutuapa Esta canción al estilo norteño Para los amigos que están viendo a través de las transmisiones A través de nuestra página oficial En el Facebook y a través de Youtube Y para todos los que están acá en las transmisiones Los muchachos que están ahí con las cámaras Que Dios los bendiga Donde quiera que nos estén viendo En cualquier canal Que Dios les bendiga Y Poder Cristiano dice La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Suérense Que suene bonito mi hermano La puerta es Cristo Para entrar al reino celestial Si tú quieres participar Apártate del mar Apártate del mar Y tú estás Y tú estás Y bien sabes que a Jesús Tú cuentas y le darás Por cuanto a mí no vas ¡Mira Miguel! La fuerza que opera O su estilo intangible ¡Mira bonito! Diego Chávez Y Poder Cristiano Son dos caminos Los que van Hacia la eternidad El más angosto es el Dios Y el ancho es pesada Por cuanto a mí no vas Por cuanto a mí no vas Por cuanto a mí no vas Tú cuentas y le darás Por cuanto a mí no vas Ahora canto alegre, cantamos un daño ¡Juro que sí, hermano! ¡Juro que sí, hermano! ¡Jale, bonito, Poletistano! ¡Juro que sí, hermano! Cuando en el mundo yo solo vagué En tensas y nieblas mi alma se encontró Mil penas llevaban en mi corazón Y lloraban triste sin hallar la paz Ahora canto alegre porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación En el mundo negro peregrino fui De vicios y males fui cautivo allí Como Bartimeo Por aquí ya soy salvo de condenación Por eso con gozo Por el cristiano le canta el Señor Felicidades a mis hermanos y mis amigos En cualquier parte del mundo ¡Aleluya! Oh, amigo mío, que perdido estás Caminando a ciegas Sin Cristo tu vas Los tiempos son cortos Porque ya soy salvo de condenación Ahora canto alegre porque salvo soy Todos mis pecados Cristo me quitó Voy cantando alegre sin ningún temor Porque ya soy salvo de condenación Cantamos el agua cristalina para todos los amigos Esta hermosa hora ¡Jupi! ¡Con todas las fuerzas! ¡Farque y se abriste así! ¡Seguro que sigue malo! ¡Eso! 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 Poder ver ¡Cris Criado! ¡Criado! Poder ¡Cris Criado! ¡Criado! ¡Criado! El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de ser Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Y así nunca tendré Mi alma está bebiendo En el agua de la vida Y esa agua es mi Jesús El coro El agua cristalina El agua que me diste El suspiro la tomé Y desde ese momento Hasta transformar mi alma Y ahora soy feliz ¡Criado! Y ahora soy el agua ¡Fantando! Y ahora soy el agua ¡Criado! ¡Criado! ¡Priado! ¡Criado! Ahora solo veo la gloria allá en el cielo donde voy a vivir Morando con mi Cristo y el agua de la vida no me puede faltar El agua cristalina, el agua que me dice que contigo la tomé Y desde ese momento han transformado mi alma y ahora soy feliz Alguien está aquí le puede dar aplauso a Cristo Jesús en esta hora ya del mediodía Hay una preciosa canción que grabamos en el volumen 3 de Poder Cristiano Y este dice siempre voy a cantarte a mi Cristo Así que tú Satanás bien lo sabes que vamos a servirle siempre al Señor Así que para complacer ahí las sugerencias musicales con todo el corazón Interpretamos esta melodía y esto dice así Tú Satanás bien lo sabes que aunque me cueste la vida Siempre voy a cantarte a mi Cristo porque sé que agradezco la vida Siempre voy a cantarte a mi Cristo aunque siempre tú te mueras de envidia Que importa si no te gusta oíeme bien lo que digo Que si antes te creías que eres el dueño de mi corazón Hoy mi vida es de Cristo y ahora ni a la puerta tú llegas Hoy gozo la vida en Cristo y las cosas viejas pasaron No me importa lo que digas porque sé que seguro me encuentro Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia segura Tú Satanás bien lo sabes que aunque me cueste la vida Siempre voy a cantarte a mi Cristo porque a él yo le debo la vida Siempre voy a cantarte a mi Cristo aunque siempre tú te mueras de envidia Que Dios los bendiga Y tenemos que ir a comer Gracias Lo vieron solo de nosotros Gracias Gracias.